Empecé jugando a los clubes de barrio de acá, de Verazategui. Me dio la posibilidad de hacer una carrera profesional. Siempre voy a estar agradecido de haber nacido en Vera. Amo mi ciudad. Yo doy todo por Vera. Votá pensando en Verazategui. Votá Juan José Mussi. Lista 503, frente de todos.